Hola que tal amigos de Perseptop, estamos aquí en avenida Río Churgusco y Sur 107A y nos encontramos aquí con un establecimiento de Sherwin Williams ¿Para hacer algo para hacer todo esto? ¿Tran algún permiso, un papel o algo así? ¿Para hacer qué? ¿Para hacer todo esto? ¿Tran algún permiso o qué? No, es el ejercicio de un derecho, está en la ley No hombre Bueno pues aquí teníamos a la gente de Sherwin Williams Pues ya sabemos que es una práctica común de esta empresa que se agandalla la vía pública Es todo el mundo, no nada más esta empresa amigo, es todo el mundo ¿No? Y que utilizan Es empresa con todo el gobierno, no nada más con esto amigo El picho gobierno, presidente, es el que voy a hacer ustedes Todo eso, hacer esas cosas ¿No? Entonces utilizan la banqueta para subir a los vehículos Y lo utilizan como si fuera una, pues un estacionamiento Lo usan como una extensión de su propiedad ¿No? Ahorita ya metieron los tubos con los que estaban apartando la vía pública Ya se solicitó el apoyo de la policía porque se pusieron un poco agresivos Pero bueno, entonces vamos a esperar a que llegue una patrulla y ahorita les estaremos informando Pero pues como ven es gente que se pone muy agresiva ¿No? No, se van a poner toda madre, bien contentos Estamos bien contentos amigo No, estamos bien contentos Estamos bien contentos Oiga, pero ¿por qué se agandalla la vía pública? No es que se agandalla, se van a agandalla otra cosa Ustedes están bien Váyanse ya al Zócalo A ver si hay agandalla allá Vamos, acompáñanos Yo voy a estar loco, yo voy a estar loco para matarme por tus pendejos Ajá Yo voy a estar loco para matarme por tus pendejos Bueno, como siempre ya sabemos se ponen a dirigir la orquesta ¿No? Ya digo Por muchos huevos vayan a hacer una revolución No hacer una cosa aquí Vayan a hacer una revolución Si tienen muchos huevos Vayan a hacer una revolución Ajá Sí, tómame Vayan a hacer revolución Una revolución para que tengan huevos Tenemos que empezar por las cosas pequeñas, caballero ¿A qué? Ven a arriba, no abajo Va abajo, abajo Por las cosas pequeñas Si no, nunca vamos a progresar No hace falta ir al Zócalo Es lo que nos hace falta ir al Zócalo ¿A qué quiere que vayamos al Zócalo? ¿A qué quiere que vaya al Zócalo? Al Zócalo, va dentro del ser Bueno, pues aquí el caballero me está mandando al Zócalo No sé para qué, ¿verdad? Pero me está mandando al Zócalo A decirle a Peña que no haga las pendejadas que hace Ajá A decirle a Peña que no haga las pendejadas Ah, ok ¿Y eso qué tiene que ver con que usted obstruya la vía pública? Bueno, pues definitivamente no tiene ningún argumento, ¿no? Entonces ahorita vamos a esperar a que venga la patrulla A dar el grito exactamente, sí Sí, vamos al Zócalo a dar el grito Entonces ahorita en cuanto llegue a alguna otra situación Señora, por favor, le pido que se conduzca con respeto ¿Sale? En cuanto hay alguna otra situación nos conectamos en un momento Gracias por ver el video